Buen día jóvenes, buen día, espero que se encuentren bien, demos inicio a nuestra sesión. Gracias. Buen día, chicos. Buen día, ¿cómo estamos? Hola, hola. Justo ahorita se deben de estar habilitando sus dos asignaciones para la entrega de sus trabajos, es decir, de su tesis completa, los que la tienen completa, los que faltan de aplicar instrumento y demás, ya saben cómo se debe de estructurar, por favor. Es más, colóquenle ahí un mensajito de color verde, para que no se vea ahí rojo su trabajo final. Un mensajito de color verde, donde en el análisis de resultados o en las conclusiones, coloquen ahí, falta aplicar este instrumento por calendario CEP, o por situaciones del calendario de la institución, el mensajito que ustedes consideren conveniente, para justificar momentáneamente el que no se hayan aplicado aún sus instrumentos. Confiando, por supuesto, que ya en próximos días ya los puedan aplicar. ¿A qué me refiero próximos días? Pues esta y la próxima semana, porque ya están regresando administrativamente los compañeros docentes y estamos regresando también los maestros en clases semestrales y cosas así, ya hablando en media superior, de bueno, de media superior en adelante. Y hablando de básica, pues ya, los profes ya van a volver, ya van a estar en el proceso de inscripción y demás cosas. Y pues obviamente ya va a ser más fácil que se tenga la cercanía con los docentes, con los padres de familia y también para que ya nos den de un modo más certero la respuesta para contactar a los alumnos o en qué momento se va a poder generar este encuentro con ellos, ¿no? Entonces colóquenle ahí esta situación para que no haya problema y puedan entregar completito su trabajo. Ahora, y bueno, su presentación pues ya, ya la tienen y su trabajo también. Entonces, por favor, actualicen, si no lo han hecho, actualicen su plataforma de Edmodo y ya tendrán activas sus asignaciones, chicos. Gracias. 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 El apartado de examen para ver si lo puede verificar, profa. Sí, vamos a ver. Ok. En la presentación que es el apartado de examen ya está el de Yadira, Iris, Carolina y Diana. Ok. Sí, profa, gracias. Y ahorita que le puedo enviar el otro, ¿también le puedo verificar, profa? Sí, me avisa si lo verificamos. Sí, profa, gracias. A ti. ¿Qué duda tenemos de la liberación de la tesis, Caro? Bueno, sí es, profa. Buen día. La profa Brenda nos comentaba que pues ya tendríamos que liberarla, entonces por eso tenía duda, porque nos comentó que tendríamos que entregarla el 15 de septiembre ya empastada y todo. Les dijo que para el 15. Ok. Ustedes terminan, bueno, terminamos esta semana prácticamente, ¿cierto? Sí. Entonces tendremos prácticamente la próxima semana, en términos de tres meses y demás, tendríamos la próxima semana para hacer las últimas revisiones de las tesis que ya están completas. Ojo, ese es un detalle importante, las que ya están completas. Obviamente yo esta semana le voy a pasar un reporte a la maestra Brenda para que ella sepa que cuál es el estado de cada una de sus tesis. Es decir, si ya están terminadas y ya nada más les falta su última revisión para la liberación y si todavía les falta aplicar instrumentos por aquello del calendario, etc. ¿No? Todos estos detalles que comentamos hace un momento. Entonces ella ya va a saber de cada uno de ustedes que cuánto tiempo les falta, contemplando ella, por supuesto, más o menos el que les dijo esta fecha, que es la segunda semana de septiembre, más o menos calculo, que ella tiene contemplada para que todos ya tengan su liberación de tesis y se pueda hacer su trámite completo de certificación y canalización hacia los exámenes recepcionales o titulaciones según sea el caso. ¿No? Porque también ya conversaron con ella acerca de los promedios, etc. Cada uno de ustedes sabe si tiene o no tiene promedio y tiene la posibilidad de utilizar esa opción o utiliza la opción de tesis. Ojalá que sí, pues ya las tienen prácticamente listas. Ojalá que sí opten por la opción de examen recepcional o bien si optan por la opción de posgrado o otra de las opciones. Entonces ella lo que va a hacer es su trámite de certificación primero. Entonces para eso ella les pide sus trabajos ya completos. Obviamente con la certeza de que ya ella sabe cómo van sus trabajos. Yo siempre reporto cómo vamos avanzando y entonces pues ya con esa certeza esperamos que no haya problema. Y obviamente no va a haber problema, ojo, no va a haber problema porque no es cosa de nosotros y no fue cosa de calendario de la SEP. No habrá problema con los respectivos trabajos que están todavía pendientes de aplicación de instrumentos. Ok. No les voy a liberar, obviamente no lo voy a liberar, pero sí su trámite de certificación sí procede. Ok, porque yo con la maestra Brenda llevamos un control y llevamos un este, bueno el registro pues. Entonces obviamente me va a decir que qué pasó con sus tesis, que cómo van, que si seguimos en contacto y demás. Y pues ahí ya va a ser también cuestión de las personas que nos falta este detalle. De que pues se les va a solicitar una asesoría adicional y demás, que es normal por aquello de checarlo del análisis de resultados y poder hacer el cierre correcto de sus investigaciones y liberarlas. Considero que no es tanto tiempo lo que falte, será tal vez una o dos revisiones más en estos casos. En los otros casos pues es la, o sea ahorita reviso sus trabajos, se les da su calificación de la materia de seminario de tesis y forzosamente tenemos que tener otra revisión. En esta otra revisión, necesitamos checar si ustedes ya tienen el, bueno que si lo tienen, su oficio de liberación de protocolo, entonces ya nos enfocamos en la tesis. O sea, lo que se revisa en esta última revisión, valga la muy redundante palabra, es que tengan todo completo. Y al tener todo completo, ya nos enfocamos en los detallitos últimos de la tesis que ya esté completa y también ya procedemos a liberarla. Lo que sí pueden hacer ahorita, todos parejo, incluyendo las personas que no hemos aplicado instrumentos, es solicitar, mandar un correo al correo que mandaron para solicitar su, este, su liberación de protocolo, bueno su oficio de liberación de protocolo y su registro de tema de tesis, al mismo correo, mandar una solicitud del oficio para liberación de tesis. Eso es lo que podemos hacer ahorita, mientras hacemos los otros pasos, para que en lo que cumplimos con terminar el ciclo escolar y cumplimos con la otra revisión formal, ya en ese tiempo, digamos entre esta semana y la próxima semana que se cumple estas formalidades, les contestan con su oficio para liberarlo, se revisa la tesis y ya se les hace la liberación, más o menos el mismo trámite que hicimos para lo del protocolo. Recuerdan que mientras estábamos terminando el protocolo y demás, en los detalles, estábamos también solicitando el oficio para liberación de protocolo. Entonces, ahí está el detalle. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ah, otra duda que, claro, este, que si les daré revisión, no voy a terminar ahorita de revisarles todos porque tengo que revisar los dos trabajos. En teoría deben de estar iguales, no, voy a revisar el de la presentación de que no le hayan cambiado, ese no le debieron de haber cambiado nada, debe de ser el mismo. Y el protocolo, bueno, el protocolo, su tesis, pues sí, las voy a revisar todas. Entonces, su calificación la tendría en mañana, mañana en la mañana, completa, porque obviamente no voy a terminar de revisarles. Ahorita empiezo, por supuesto, con los que van entregando, pero no voy a terminar ahorita todos. Entonces, no pasa de mañana su. Su calificación. Hasta eso no, no es tanto tiempo. ¿Alguna otra duda o comentario, chicos? Parece que no, ok. De los proyectos de tesis que ya subieron, Cristian, Yadira, Lisbeth y Carolina ya están. Así que vamos a comenzar a revisar. Yadira, Lisbeth y Carolina ya están. Gracias. 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 ¿Qué te parece? Solo para descargar el archivo. Vamos a ver. 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 A ver. Actualiza tu plataforma y entra a la asignación de proyecto tesis. ¿Qué te aparece, corazón? No te aparece un mensajito de que te estoy solicitando que lo mandes. En la otra, en la otra asignación, en la de proyecto esa, en esa. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Ya te deja, ¿no? A ver, adjuntalo Estás adjuntando la tesis, ¿verdad? ¿Sí? Vale A ver, me avisas cuando ya lo hayas adjuntado para checar cómo quedó y ya te aviso del otro Gracias Gracias Ok Gracias 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 Gracias. 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 Ya quedó. A ver, vamos a revisar. Vamos a ver. Ok. Ok, ok. Tesis. Bueno, déjame ver que así sea. Ok, este ya quedó. Ahora te vamos a ajustar el otro. Vamos para allá. Listo. Ahora entra a la asignación de examen para que te dé chance de hacer lo mismo. Ok. 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 Y... Ok, proyecto de tesis. Ahorita tengo a... Cristian, Yadira, Iris, Lisbeth, Carolina, Jessica, Edna, Leticia, Evelyn y Liliana. Son los que ya mandaron. De proyecto de tesis y de examen, los que ya mandaron. Voy, voy, voy. Cristian, Yadira, Iris, Lisbeth, Carolina, Jessica, Edna, Leticia, Sofía, Diana y Evelyn. Ok. Sí, profesor, gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 CAPA Día de sus liberaciones que ahorita me me dijeron y si estoy en lo correcto toda la información que les dije es correcto es decir ustedes una vez que no deban m baharías ya que terminemos y que todos los muestros ya pasen a las clícinnas y que control escolar haga lo propio ustedes deben de revisar muy muy bien cuando sea su certificado y todo el rollo que sus calificaciones se han correctas que su promedio sea correcto y todo vale entonces ya que esté todo esa cosa es nosotros la próxima semana en su momento la maestra brenda no sé si va a tener una reunión con ustedes o si no conforme ustedes se vayan acercando a la escuela les va a solicitar por supuesto esta parte de la liberación de su de su tesis que ya también le comenté que ya iban a solicitar los oficios para liberación de las tesis entonces y también le comenté de la situación de las que no han aplicado sus instrumentos por cuestiones de las escuelas o del calendario de la cep no es cuestión de nosotros hemos estado trabajando bien y me comentan que no hay problema que pues obviamente tienen el mi aval de que sus investigaciones están completas pero nos falta ese detalle que no depende tanto de nosotros entonces por ese lado vamos bien que procede terminamos reciben las calificaciones ustedes se acercan les van a decir que qué onda con su liberación me va a preguntar a mí por supuesto que qué onda con la liberación yo les voy a decir no me han mandado correo porque me tienen que mandar por correo ya la liberación no es en la plataforma de ex modo chicos acuérdense que la las materias se cierran entonces como ustedes ya pasan al a la categoría de egresados entonces pues ya la si tienen su ex modo para mensajitos privados pero ya no tenemos la materia como para que les coloque la asignación de entrega de última revisión o cosas así ya es por correo recuerden deben de tener mi correo no fijan demencia de que no tienen mi correo porque los sapeo y mi correo de hotmail no el de gmail que está registrado en el modo el de hotmail y creo que en el desmodo están los dos pero bueno el de hotmail chicos ok entonces me mandan su respectiva tesis con de una vez de una vez mándenme la tesis para la última revisión con su este respectivo oficio de liberación sale vale para que lo pidan hoy que ya les digo que ya le dije la mesa abriendo ya te van a mandar correo para pedir oficios de liberación para que por favor no nos apoyen con esa parte y me dijo que sí que obviamente no hay problema y que ya una vez que terminemos esto pásenmelo para que todo esto lo estamos cumpliendo acorde al calendario como les decía entonces corte a nos vamos a calendarios por supuesto de la sed porque por mucho que nosotros nos querramos adelantar chicos la verdad es que lo que va a suceder es que en la escuela les van a les van a hacer un poquito largo el trámite no por ganas de la escuela sino porque hay que respetar los tiempos de la sed porque de todas formas no les permiten a ellos hacer los trámites antes ok por mucho de que nosotros nos apuremos a trabajar podemos hacerlo pero también podemos hacerlo dentro del tiempo para darle una buena revisión y buena buen trabajo en sus investigaciones de acuerdo chicos entonces así funciona no no se estresen no presionen hagan un pasito a la vez si va a salir su este certificado una vez que no tengan ningún adeudo académico es decir que no deban ninguna materia por favor y otro paso importante ojo no se pueden titular además de la liberación de la tesis y eso ojo no se pueden titular si les falta este liberar servicio o prácticas no sé si los dos es así no ya no profundice en la en la pregunta pero ojo con esos detalles sale servicio prácticas los deben de tener chicos liberados porque si no eso obviamente va a depender de su parte de su trámite de titulación acuerdísimo entonces chequen eso ahorita no ahorita enfóquense en su en su semana de evaluaciones terminen sus evaluaciones no deban materias digo obviamente si están haciendo sus prácticas o servicio pues sí síganle con eso pero este ya que terminen sus materias acérquense a la escuela con calmita para checar en control escolar cómo está lo de sus calificaciones y ya las tienen todas sino este en la dirección académica con calmita chequen las cosas sean una cosa sumamente damas y caballeros antes que nada se los he dicho muchas veces por favor y siempre lo voy a insistir y chequen lo de sus prácticas y servicio una vez que ya sepan que lo tienen todo entonces sean congruentes si ahorita las compañeras por calendario de la cep y cosas no hemos podido avanzar en las investigaciones hay cosas de la escuela que también se tardan por lo mismo entonces ahorita les decía antes que los trámites están siendo muy amigables muy rápidos pero en los tiempos que ellos señalan no tipo la maestra brenda nos dice el 15 de septiembre lo metemos para que sea lo más rápido posible si a lo mejor antes en mis tiempos antes se tardaba 90 días hábiles o a no es cierto eran naturales 90 días naturales ahora se tardan 30 días naturales una cosa así sale vale entonces chequen la diferencia de que ya es más amigable el trámite pero si hay que respetar los tiempos entonces hay que ser muy pacientes y demás también pónganse las pilas y concéntrense cuando se les estén explicando las cosas chequen las cosas que se les estén explicando anótenlo por si ya saben que se nos va a ir el rollo con tanta cosa anótenlo y en el momento si algo se nos pasó o algo no le entendimos entonces preguntamos de acuerdo encima para que lo tengan todo fríamente calculado y que todo salga correctamente bien ok chicos dudas comentarios profa entonces da correcciones se podría decir hoy y mañana y se sube ya no se subirían a plataformas y no ya el correo que de usted de hotmail es correcto si ahorita ya no ya no se va a habilitar otra asignación para las correcciones se va bueno les va a aparecer su mensajito de fin de curso y que sean felices y que nos queremos mucho y ya lo que sigue ya es en el en el correo electrónico de acuerdísima profa yo tengo una duda diga usted en cuanto por ejemplo ahorita que vamos a realizar ya las correcciones que usted nos mandó entonces cuánto tiempo tenemos para enviárselo ya a su correo conjunto al formato de liberación a ver otra vez perdóname corazón es que estaba leyendo un mensajito que me puso evelyn de unas fotos dime otra vez perdóname si usted menciona que entre hoy y mañana nos van a dar o nos va a dar usted correcciones no entonces cuánto tiempo hasta cuándo tenemos para ya mandar ahora sí las correcciones las correcciones corregidas a su correo pues yo me imagino que van a tener van a tener un poquito más de tiempo o que es hoy es 18 de agosto entonces esas correcciones para las observaciones tendrán como unas dos semanas más o menos para hacer ya tienen van a tener más tiempo ojo ahorita ya van a tener una calificación chicos esa calificación ya mañana la vemos si tienen alguna duda de las observaciones que les haga aprovechemos mañana para poder liberar esas dudas que mañana sería como nuestra última sesión tal cual entonces aprovechen para preguntar y demás para hacerlas pueden hacer las correcciones en la sesión sin problema o éste pueden despejar dudas y ya posteriormente se éste tiene que hacer la formalidad del correo con el oficio de liberación para que les revise y les esté firme su oficio sale vale pero ya van a tener más más tiempo es decir prácticamente tienen el tiempo de pues de hecho no vamos a ponerlo de aquí al vamos a ver vamos a ver calendario para no no estar ahí aproximando hoy es 18 vamos a ponernos del límite que les parece vamos a ponernos de aquí al a partir de mañana que pueden aclarar dudas hasta el 3 de septiembre viernes 3 de septiembre que ya es este ya está ustedes ya son egresados digo para mí ustedes ya de la materia por lo menos ya son egresados a partir de mañana ok entonces tendrían hasta el 3 de septiembre para mandarme su correo con su oficio de liberación ok y de ahí fíjense tenemos la semana del 6 al 10 para revisar las los trabajos y poder liberar no si se ocupa algún detallito de corregir en esos días del 6 al 10 desde septiembre y van a tener su liberación espero yo máximo el 10 de septiembre ok que les parece estamos estamos en buen tiempo sale valer en mi caso que yo aplico mis instrumentos en la semana del 6 al 3 de septiembre llevaría el mismo proceso si me lo mandas cuando ya lo tengas corazón y lo vamos revisando si se logra que se haga en esas fechas ya no necesitarías otra asesoría si por calendario o lo que sea necesitamos una asesoría más pues se solicita esa asesoría sin presiones no te presiones hay que hacer las cosas bien de todas formas este va a salir en los tiempos van a va a salir en buen tiempo tu investigación sale sí profe gracias a ti corazón muy bien chicos ya vámonos ya nos pasamos dos minutillos ya cualquier duda o algo anótenla y ya mañana me pregunten sale vale bonito día chicos gracias por todo bye bye hasta luego profe 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 hasta luego profe